Elmer Rivas conversó con algunos familiares de los presos políticos y nos cuenta sobre la onceava visita a la cárcel del Chipote después de 541 días de prisión. Lo que esperamos siempre es la liberación de Miguel Mendoza, sin embargo, una visita trae paz a nuestro corazón, porque en días anteriores pedíamos una prueba de vida de cada una y cada uno de los presos y las presas políticas. En el caso de Miguel Mendoza, como habíamos anunciado, él informó sobre la huelga de hambre, la cual tuvo que suspender cuando la jefatura en el Chipote, llegaron y levantaron una lista. Le llegaron preguntando quiénes eran los presos políticos que tienen hijas e hijos menores de edad. Desistió de la huelga de hambre porque estaba en juego su salud y también esa promesa que le llegaron a hacer y de alguna manera los mantuvieron engañados hasta hoy, porque hasta hoy Miguel Mendoza no ha podido ver a su hija Alejandra. Ha seguido bajando de peso, o sea, la alimentación sigue estando deplorable, las raciones de comida son bajas pues, pero no solamente lo bajas, sino la calidad, o sea, la calidad de la comida es fatal, siempre le siguen dando el mismo arroz masoso con unos cuantos frijoles, dice que le dan a veces chayote cocido, huevo duro, pero hasta ahí nomás pues no pasa de eso. Ya lleva más de 40 libras de peso que ha bajado. Efectivamente mi papá inició la huelga de hambre, pero al final la suspendió, cosa que nos alegró muchísimo a nosotros porque eso era una de las cosas que más nos preocupaba, ¿no? El hecho de que estuviera en esas condiciones y en huelga de hambre. Mi papá se encuentra un poco mejor de salud a pesar de que se sigue deteriorando y perdiendo peso todos los días. Su presión está un poquito más estable, sin embargo todavía no ha recibido la atención médica que él necesita urgentemente por sus problemas cardíacos y un nuevo padecimiento que es una hernia inguinal que ahora le hace que le moleste caminar y que todavía no ha sido revisado. Entonces nosotros creemos que es una hernia inguinal pero no conocemos ni su origen ni las secuelas que esto puede tener. Las requisas para esta visita fueron sumamente agresivas y degradantes. A mi mamá la obligaron a que se quitara toda la ropa y que hiciera sentadillas para asegurarse que no estaba trayendo algo de afuera para mi papá o lo que sea. A mi abuela de 95 años la trataron con un poquito más de respeto pero todavía la registraron de manera extensiva. La experiencia de mi familia no es única. Este abuso es generalizado hacia todos los familiares de presos políticos y realmente ha incrementado este abuso con cada visita. Es una falta de respeto y un intento más de humillar y violentar a los familiares que sólo quieren visitar a los presos políticos. Es una situación dura, es una situación degradante a la que son sometidos las y los familiares de las presas y presos políticos. Con mucha pena Margin me decía, Christopher, prácticamente fue desnudada totalmente. Fue revisada por una funcionaria. Fue algo duro para ella. O sea, en medio de la situación de dolor que ya viven todavía a la hora del ingreso de los familiares son sometidos a estos tratos crueles, indolentes, que ponen a los familiares en una situación incómoda, le revisan hasta su ropa interior. En estos 85 días no lo han sacado pero ni una sola vez, no lo habían sacado ni una sola vez de la celda, a Patio Sol, cosa que eso pues nos preocupa un montón porque ¿cómo es posible que en tanto tiempo no lo hayan sacado ni una sola vez a Patio Sol, sino que ha estado encerrado en esas paredes? Si la última vez nos sorprendió cuando pudimos observarlo el día de la... que aparecieron esas imágenes publicadas a través de los medios oficialistas. Estábamos muy, muy preocupados porque fue uno de los rostros que tenía un impacto más visible porque ha bajado totalmente de peso. En esta ocasión estaba más flaco, más flaco. Y Miguel Mendoza tiene un extraño sentido del humor, una extraña forma de ser que le permite darse ánimos y él le hace todo lo posible porque la familia pueda tener noticias de él en donde se muestra fuerte y valiente, pero es notable en su mirada, es notable en sus ojos, es notable en su estado físico que ha habido un deterioro de su salud. Y él se encuentra firme, fuerte, convencido que la verdad va a ganar tarde o temprano. Él le mencionó a mi mamá que se siente como que él está todavía en el centro del ring, que no, que está fuerte, que está bien y que Dios le está dando la fuerza para seguir adelante y para sobrevivir todos los abusos que está pasando. Mi mamá me comentó que lo encontró con la mente clara y con su carácter fuerte de siempre. La demanda es que la Cruz Roja Internacional pueda ingresar al Chipote y pueda obtener datos claros y que un médico pueda valorar la condición de las presas y presos políticos. Nosotros quisiéramos tener un dictamen médico claro sobre la situación que vive Miguel Mendoza. Mientras mi papá esté privado de libertad, que por lo menos se respete el derecho de nosotros los familiares a tener visitas regularmente. Que no vuelva a pasar esto de tener un periodo de incomunicación de casi tres meses. Y también exijo que se le permita ver a un doctor porque realmente es preocupante la salud de mi papá y no saber su estado. Aunque lo tengan ahí, ¿verdad? Encarcelado y preso. Él está clarísimo de que todos ellos son inocentes y que él siempre va a seguir velando por los derechos humanos y que va a seguir también siempre velando por la libertad de nuestro país. ¿Qué es la libertad de nuestro país? Eso es lo que dicen algunos familiares de los presos políticos y esperamos conocer en los próximos días las valoraciones de todos los familiares que pudieron visitar a los reos de conciencia. Gracias por ver este video. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento de Nicaragua. Tu respaldo confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad.